Así que esto es Free Fire. Que aburrido. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad. Sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Free Fire, el famoso Battle Royale en tercera persona, acaba de celebrar su tercer aniversario, mientras que Code Mobile apenas estaría cumpliendo su primer año, que según algunos rumores, consentirá su comunidad con grandes sorpresas. Ambos juegos han venido dividiendo a sus respectivas comunidades desde su salida, y hoy, a finales de este 2020, daré la respuesta del canal de la manera más objetiva posible a cuál de estos dos juegos es mejor y por qué, en base a los puntos básicos que un jugador casual determina para escoger un juego, y esos puntos son peso, gráficos, personalización, jugabilidad, comunidad y contenido total de juego. A simple vista, Free Fire al tener más tiempo en el mercado tendría mucha más ventaja al conocer a su comunidad mucho más tiempo, pero las cosas nunca son como parecen, por lo que comencemos con la comparación. Iniciemos con el peso de cada juego. Free Fire es bien conocido por ser un juego que no ocupa mucho espacio, y actualmente, pesa 1.2 GB de memoria interna, mientras que Code Mobile está rozando los 4 GB actualmente, lo que es algo que cada jugador debe tener en cuenta a la hora de escoger alguno de estos dos títulos, por si fuera poco, Code Mobile en cada actualización mete más contenido, por lo que no es de esperar que en su aniversario, su espacio, aumente. Seguimos con los gráficos. Así se ve Free Fire con sus gráficos al máximo. Mientras que Code Mobile, a su máximo nivel, se ve más o menos así. Por lo que no hay mucho que decir al respecto en este punto. Free Fire está trabajando actualmente en su versión Max, la cual mejoraría su calidad gráfica y algunos aspectos de la jugabilidad, pero esto aún está en fase beta sin salir de manera oficial, por lo que la comparación más idónea sería la anterior. Pasemos a la personalización. Code Mobile permite cambiar o ajustar muchísimos aspectos del HUD o botones de acción para ajustarse a cada jugador, pudiendo mover, poner o quitar cualquier cosa que el jugador desee, tanto en su Battle Royale como en su modo multijugador. Free Fire, por el contrario, limita esas acciones impidiendo mover algunas cosas o el tamaño de algunos botones. Pero, ¿y los personajes? Code Mobile te permite desbloquear skin completos de algunos personajes en eventos, ruletas de pago o cajas de pago igualmente. El problema es que la skin es inalterable, no puedes modificar nada de tu personaje a excepción de la mochila. Tenemos algunas casillas para algunas prendas que quizás lleguen en futuras actualizaciones, pero por el momento, esto no se puede. Free Fire, por otra parte, permite cambiar la vestimenta de tu personaje generando un conjunto diferente en cada jugador, sea de pago o gratuito, por lo que en este aspecto, Free Fire destaca. Pasemos con la jugabilidad. Code Mobile tiene algo que lo ha distinguido desde siempre y esa es la fluidez con la que el jugador puede moverse por el campo, empezando en su Battle Royale, el cual te permite cambiar la perspectiva de jugador de tercera a primera persona. Particularmente, escojo la visión de primera persona, ya que de este modo, la inmersión se siente más natural. Los movimientos a la hora de correr, agacharse, saltar por estructuras y spintear para atacar o defender, se sienten rápidos. Sumado a eso, el retroceso de las armas le dan al jugador una experiencia frenética. En el multijugador, esto luce mucho más, dando combates llenos de adrenalina. Free Fire, por su parte, solo tiene la perspectiva en tercera persona, los movimientos se sienten acartonados y vienen de juegos más fluidos. Como en mi caso, los movimientos a la hora de agacharse, al disparar o cubrirse, se sienten lentos, no hay opción de deslizarse o spintear, por lo que solo te cubres, disparas, repites y así sucesivamente. Veamos el siguiente punto, y ese es su comunidad. Y seré sincero en esta parte, la comunidad de Call of Duty en general, no es precisamente la más amable de todas, y cuando este juego llevó a móviles, la cosa no mejoró mucho, ya que entre jugadores, abundan aquellos que insultan por el simple hecho de no conocer los modos de juego, aquellos que acosan a otros jugadores, y los clásicos que restriegan su poder adquisitivo, al presumir X o Y skin o arma, en Free Fire, la cosa mejora? No realmente, ya que al ser un juego en donde sus jugadores son más jóvenes, la toxicidad, estafas y acoso están mucho más presente. Es obvio que en ambos juegos existen sus respectivas excepciones, pero en ocasiones lucen más los malos ejemplos que los buenos. Por último, y para terminar esta comparación, veamos el contenido general del juego. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, me refiero a que tanto un jugador quiere regresar a jugar el mismo juego. Su rejugabilidad resumiendo, Free Fire actualmente nos ofrece los modos dueles por escuadras, rey de las armas, modo noche, y su insignia, el vado royal, el modo clasificatoria y el modo clásico. Además de que en cada temporada, llegan eventos temáticos alusivos a las fechas. COD Mobile ¿Qué ofrece? El juego se divide entre el battle royal y el multijugador. En el primero, solo está el modo clasificatoria y el modo zona de guerra, pero en el multijugador es donde radica su apartado más extenso. Los modos base para el competitivo son Punto Caliente, Dominio, Buscar y Destruir y el ya clásico Duelo por Equipos. Sin embargo, si no deseas participar en el competitivo, puedes optar por modos rápidos como tiroteo, uno contra uno, captura la bandera, baja confirmada, contra todos, etc. Todo esto en un gran número de mapas que se actualiza en cada temporada. Sabiendo ya todo lo anterior, ¿Qué juego es mejor? Si compitieran en el mismo nicho de jugadores, por obvias razones, Call of Duty Mobile barrería el piso con Free Fire, debido al extenso contenido que ofrece, además de que Activision y Tencent procuran en lo posible escuchar a su comunidad, trayendo novedades en cada temporada. Mientras que Garena descuida un poco este apartado, que si bien lanzan colaboraciones como la reciente con la serie española La Casa de Papel, esto no se equipara a que el juego no ofrezca más contenido que unas skins temáticas. Pero, pero... Los juegos no están compitiendo en el mismo nicho de jugadores. Call of Duty Mobile está diseñado para jugadores más exigentes que desean una experiencia más inmersiva y realista posible. Esto por obvias razones requieren equipos de especificaciones más complejas, además de que muchos jugadores ya conocen la marca de antemano. Por esa misma razón, los desarrolladores deben estar al pendiente de su comunidad para evitar errores como el de hace algunos meses en los cuales el juego pudo haber muerto. Free Fire, por otra parte, es un juego diseñado para jugadores menos experimentados y menos exigentes en cuestión de competitividad, he de ahí porque la mayoría de sus jugadores son más jóvenes. Pero no por eso se menosprecia el trabajo de Garena por traerle a su comunidad nuevo contenido sin que éste comprometa la experiencia de juego y su jugabilidad en equipos de bajas especificaciones. Eso tampoco quiere decir que es un juego para pobres, como se suele comentar muchas veces. Ambos juegos son buenos en sus respectivos nichos. No eres más jugador por ser leyenda en Call of Duty Mobile o eres menos por ser heroico en Free Fire. Los videojuegos, tanto en móviles como en consolas, se diseñaron para divertir y en menor medida sacarte tu dinero, por lo que se debe erradicar la idea de superioridad banal porque en los videojuegos, como en la vida, nadie es superior a nadie. En teoría. Y bueno, no me queda más que desearles buenas partidas. Si el video te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias.